Hola amigos de Terreno Juego, amigos de ReporFans, un gusto que estén con nosotros una vez más. Hoy me acompaña en esta cápsula maravillosa para ustedes la señorita Paola Finol. Paola. Buenos días, hola, ¿qué tal amigo? Vamos a hablar de leones y de las pocas series que quedan, porque aunque usted no lo crea, ya estamos a punto de terminar la segunda temporada y vamos a ver si estos leones verdaderamente... ¿Y cómo se empezó hace 15 días? Bueno, pero así es esto, o sea... La temporada empieza hace 15 días, termina en 15, ¿no? ¿Qué quiere que yo le diga? Usted sabe mi opinión. Pero bueno, vamos a ver si los leones son verdaderos, si ganan los dos torneos, o simplemente pues uno y el otro no, y media estrella, y si no... Vamos a ver cómo está. Bueno, este experimento de la Liga Mexicana de Béisbol, que seguimos insistiendo, ya una vez probado, ya una vez que hemos visto qué tal le fue en media... Bueno, perdón, no en media temporada. En una temporada no nos gusta, y la verdad es que creemos que es un sistema que no va a dar resultado. Hemos visto estadios con menos gente, hemos visto bajos de juego, la gente no está tan metida con el equipo. Creemos, y bueno, yo me atrevería a decir que es por el tema de los dos torneos. La gente gastó mucho en el playoff, se desgastó, salió el campeonato, de repente a la semana, a los tres días ya estaban volviendo a jugar, y ahorita a los mes, mes y medio, ya estamos a punto de terminar la temporada y vamos a empezar otro playoff. Sí, eso es un efecto que dijimos que podía haber. Yo creo que la gente, bueno, hay dos torneos, pues mejor ahorro mi dinero para ver si llegamos al playoff. Al playoff el segundo, ¿no? Si volvemos a ir al playoff, no es fácil pagar un playoff, luego a temporada regular y luego volver a ir si es que llegan, que todo pinta que Leones va a llegar otra vez, porque pues a pesar de los bachecitos que hubo allá al principio, pues ya están armando un buen equipo con muchos, pero muchos cambios. Un equipo que estuvo plagado de fallas, no de fallas, de gente que faltó en los primeros partidos, unos por selección nacional, otros por lesiones, otros por temas. Por cansancio, hay que decirlo también. Por cansancio, por temas de que estaban tratados de buscar la nacionalidad, que al final no lo lograron. Así es. El Cacao Valdés, ¿qué sabemos del Cacao Valdés? Sí lo logró, ya tiene la nacionalidad, el problema fue que su pasaporte no llegó a tiempo para la fecha de registro. Y ya no está. Para allá, y ya no. Se quedó sin jugar. Se quedó sin jugar. Bueno, el jugador a lo mejor más importante del equipo, el jugador insignia de los Leones de Yucatán, el que todos queremos, que es el Cacao Valdés, pues no está en el equipo por temas administrativos. Y por ahí, una semana, unas dos semanas, donde nos fuimos a México, nos fuimos a León, por ahí salimos como primeros de la zona sur, regresamos como segundos detrás de Pericos, que ahí andaba Bravos de León. Muchos cambios en el sur de la Liga Mexicana de Béisbol y por ahí muchos cambios también en el equipo de los Leones de Yucatán, en donde el cambio más destacado, Matt Clark, que viene a reforzar la primera base de los Leones en vez de Archars, me parece. Así es, Matt Clark tuvo una muy buena primera temporada, de hecho, batió para 315. Sí es el cambio, yo creo que de lo mejor para las bases, pero creo que el que más sonó es una ida, que es la de Rubén Sosa. Ok, sí se va Rubén Sosa, ¿no? Bueno, para mí era un bateador muy importante, un tremendo jardinero y un jugador que le aportaba mucho más que el bate y el jardín. O sea, aportaba también mucha pasión y mucha entrega al equipo y bueno, es una baja sensible para muchos de los aficionados. En vez de Rubén Sosa, llega Jonathan Jones, este jugador que es un muy buen jugador, que corre muy bien los jardines. Él está jugando por el jardín izquierdo, a diferencia de lo que hacía Rubén Sosa, que jugaba por el jardín central. Jonathan Jones jugaba por el jardín izquierdo y eso hizo que corrieran a Leo Heras a su posición natural, que es el jardín central. El jardín central, JJ Aguilar está jugando por la derecha, entonces ya Leo Heras quedó en su posición habitual y creo que eso lo tiene contento porque anda de líder de bateo de la liga, ¿no? Sí, anda de líder de bateo de la liga, definitivamente ha hecho un mucho mejor trabajo en su posición natural, está bateando para 429, su desempeño con el bate ha sido fenomenal, sobre todo la última semana, porque el anterior era Eber Cabrera, pero ahora Leo Heras está tomando la batuta y muy pegadito igual sigue Eber Cabrera y JJ también ha tenido muy buen desempeño luego de que no estaba como titular en el jardín, ahora que ya tiene tal vez el más recorrido de jugar muchos más partidos, porque ya está siendo titular, lo tiene más caliente al bate. Sí, vemos que está jugando Eber Cabrera como primero en el orden, que ha tenido una temporada magnífica, Eber que llegó con algunas dudas, ha estado jugando muy bien esta temporada, recordemos un jugador de grandes ligas extraordinario, que estuvo en muchísimos equipos de las grandes ligas, con muy buenos desempeños, y bueno, Leo Heras que ya está siendo el cuarto bate del equipo de Yucatán, el Pepón anda de tercero, sigue Walter Ibarra en el segundo en el orden, y Leo Heras que está funcionando como cuarto bate. Bastante curioso verlo de cuarto bate. Sí, sí, la verdad es que mucha gente dice que Leo debería ser el tercer bate y Pepón por ahí el cuarto, pero al final el manager decide y si está funcionando, pues que se quede así, que se quede funcionando, los leones van a calificar a la siguiente ronda, prácticamente quedan la serie contra Campeche que empieza el día de hoy, después viene Tabasco, Quintana Roo, Tabasco y Quintana Roo. Y es todo lo que queda. Se acabó. Quedan equipos a modo no tan complicados, no nos queda la gente del norte que está complicadísima, Monterrey, Monclova, Tijuana, etcétera, generales de Durango, que son equipos complicados, quedan un poquito rivales a modo, Campeche está jugando bien, pero no es un equipo tan duro, Tigres anda allí tratando de sacar algo, se quedaron con Rubén Sosa, Rubén Sosa se va a jugar para los Tigres de Quintana Roo, así que lo veremos aquí en el parque, en el parque Oculta. Así es, siguiendo con los cambios, lo que más se movió definitivamente fue el picheo, yo creo que hicieron una limpia completa, se fue castellano, se fueron relevistas que eran importantes por lo que tenía leones como barrazas y llegaron muchos pitchers, entre ellos llegó, yo creo que el cambio estelar que quería leones, que es Jorge Reyes, fue el líder de efectividad de la temporada pasada con Sultanes, que fue el subcampeón del torneo, y tiró una efectividad de 1.97, o sea, números bastante importantes. Un pitcher que no recibe ni dos carreras en cada nueve entradas, es extraordinario, yo creo que va a ayudar mucho al equipo de los leones de Yucatán, se fue Jonathan Castellano, que para mí era un pitcher importante, que durante los últimos años había tenido muy buenas actuaciones con el equipo de los leones, había sido un pitcher más o menos constante. Y se fue Zambrano también. Y se fue Zambrano, que está rarísimo, porque es un pitcher que llegó hace 15 días, o tres semanas, tuvo buenas actuaciones y de repente se va, entonces a veces no entendemos el trabajo que hace la gente de la directiva de los leones de Yucatán, y de los equipos en general de béisbol, de tanto cambio, de estar moviéndole y moviéndole y moviéndole, sobre todo cuando es el equipo campeón, tú pensarías que al campeón no le tienes que mover nada. Yo creo que sí lo vamos a extrañar mucho a Zambrano, llega también como abridor. Te encariñaste con él en la entrevista que le hiciste. Sí, me encariñaste, obviamente, y es un crack venezolano, o sea, hay que decirlo. Llega también Arnold León como abridor, es un jugador ya experimentado en grandes ligas igual, tuvo 21 partidos en grandes ligas con Oakland y con los Azulejos. Es un lanzador bueno, con efectividad por ahí en grandes ligas de 4.97, es un lanzador de los que nos tienen acostumbrado a traer a Liga Mexicana. Nada de espectacular, pero que para este nivel puede cumplir la chamba. Pues muchísimos cambios en los leones de Yucatán, no se pierda esta semana, hay partidos, el día de hoy empezamos la serie en contra del equipo de Campeche. Gracias a Dios a los leones le quedan dos series, bueno, cuatro series cómodas, como dije, tanto Tabasco como Tigre son el último y el penúltimo de la zona sur y les quedan dos series contra cada uno. Entonces yo creo que los leones de Yucatán tienen la mesa puesta para que puedan calificar a los play-offs y fueran defender ese título que ganaron en la primera temporada y refrendar que este año 2018 son el mejor equipo de todas las leones. Así es, vayan al estadio a ver la serie contra Piratas, es el clásico peninsular de los últimos años, espectáculo para el Kukulcán y los pitchers abridores para esta semana, hoy va a abrir Joan Ernegrin, el día de mañana Robert Zárate que es otro cambio que también se va a estrenar con leones y luego César Valdés que ya se probó y le salió muy bien. Y le salió bien. No se pierda, vaya al Kukulcán, recuerde que el equipo necesita apoyo, necesitamos que estemos ahí presentes, olvídese de la Liga Mexicana, olvídese de que no le gusta o si le gustan estos dos torneos, vaya a apoyar al equipo que probablemente nos den otra gran alegría con otro campeonato que ya sería la quinta estrella. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, esto fue ReporFans en TDJ Medios, recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en arroba TDJ Medios en Instagram y en Twitter, en Terreno del Juego en el Facebook y en www.terrenojuego.com.mx, nuestra página web, no deje de seguirla, déjenos comentarios ahí si le gustan los nuevos cambios, si le gustan los abridores, apréndase los nombres de los nuevos que a veces nos da trabajo con tanto cambio estar al día, pero bueno, ya sabemos que los Leones Yucatán están tratando de volver a traerle a su afición un campeonato más. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en la próxima cápsula de ReporFans.